Hoy camino. Llena de fe, porque tú mi Dios me regalaste un día más de vida. Dios, te doy gracias por este nuevo día. Por todo lo que me has dado y por todo lo que tú me darás. Acompáñame siempre, guía mi camino y no me abandones. Porque mi vida es perfecta si tú estás a mi lado. Señor, hoy te abro las puertas de mi hogar. Mis destinos, mis proyectos, la vida de mi familia. Pongo todo en tus manos para que nos bendigas y protejas de todo mal. Amén. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el obrar de Dios en nuestras vidas es hermoso. Los planes del Señor son perfectos, no se retrasan y nunca decepcionan. No es necesario entender la manera en la que Dios obra, sino confiar en que Él está actuando ante cualquier circunstancia. Él tiene el control de todo y para Él nada es imposible. Deja todo en manos de Dios que Él cuida lo que tus manos no alcanzan. El poder de Dios te hace conocer más de Él y más de ti. Tú solo te encontanzaíte porque Él trabaja a favor del que en Él espera. Confía en su manera de cómo demostrarte con el tiempo. Que Él no aparta de tu vida lo innecesario. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él está trabajando y en el momento adecuado sucederá lo inesperado. Sigue orando. Proverbios 16, 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán.